Más información desde el departamento de Matagalpa, una mujer perdió la vida producto de un accidente de tránsito, un camión pasó sobre su humanidad en el municipio de Terrabona. La señora Isidra Castro Rayo falleció después de que las pesadas llantas de un camión repartidor de refrescos pasaran sobre su cabeza. La infortunada viajaba en una motocicleta como pasajera y en una subida cayó ocasionando la tragedia. Yo he ido de subida y el camión viene bajando, entonces me aparelona muy a la cuneta, no tengo salida para la cuneta y el camión viene cerca de yo, entonces yo freno y la moto se me viene de chorreada y nos acaba pasando el camión, la señora se dio vuelta y le paso la siente de atrás encima del camión. Sí, ella venía atrás. No, venía enganchada normal, caminaba siempre, como la señora va atrás y el camión viene pegadito donde yo no sé si sería que el camión la pasó rozando ahí atrás y la botó y entonces la llanta la agarró, porque no tenía acceso para meterme a la cuneta porque es muy honda y aquí pegado al camión no tenía salida. Según el conductor del vehículo pesado, solo observó pasar la moto y hasta después se percató de lo que había pasado. A él se le vino la moto para atrás y me echó la señora al costado del camión, yo ya no me la pude sacar, me pegó el grito, la mataste, acuñame y le digo, igual camión eso me vale, buscando la vida y, pero lo último que quiere es encabarla, pero son cosas que uno no puede, ya no pude hacer nada. No, ya fue tarde. El conductor de la moto no tenía ningún parentesco con Ahoy Oxisa y únicamente se encontraba realizándole el viaje. La policía del municipio de Tarrabona y agentes en la especialidad de tránsito se movilizaron hasta el lugar para realizar las investigaciones del caso y ver sobre quién recae la culpabilidad de este accidente. Médico forense de la ciudad de Matagalpa, doctor Yurios Bartóz llegó hasta el lugar para dictaminar las causas de la muerte de esta señora. Leopoldo Hernández Gracias Leopoldo, lamentando esta tragedia y es que las víctimas fatales continúan, producto de los accidentes de tránsito a lo largo y ancho del país. Mientras tanto vamos ahora a cambiar de tema a una noticia un poco más agradable, y es que en el sector de Santa Bárbara, en el municipio de Jalapa, la población ya cuenta con más y mejor energía eléctrica. Los sectores Guayabillas y San Luis en la comunidad de Santa Bárbara, municipio de Jalapa, celebran la inauguración del proyecto de electrificación sostenible y energía renovable, ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Consideramos que este es un impacto enorme que tenemos por acá nosotros en Santa Bárbara, consideramos que esto nos viene a beneficiar en la parte tecnológica, porque consideramos que los estudiantes y los maestros, pues, ellos tienen la capacidad de investigar, pero aquí el problema es eso, pues la energía que hacía falta. Pidiéndole al señor ya teníamos mucho tiempo de estar esperando este proyecto, muchos años, y gracias a Dios pues que ya se dio y que ya tenemos la luz gracias a nuestro gobierno también. En este proyecto se invirtió 2 millones 19 mil 397 Córdobas, donde se construyó una red de 2.95 kilómetros, el cual garantiza a las y los protagonistas en esta localidad desarrollo socioeconómico, mayor seguridad, mejores condiciones de vida y suministro de energía constante y de calidad. Para ellos es un día de fiesta, un día después de 20 años de estar sin energía eléctrica por primera vez, pueden gozar de este servicio. Ya este representa el proyecto número 35 en el municipio de Jalapa y el proyecto número 136 del departamento de Nueva Segovia. Yo antes cuando llegaba, llegaba a hacer mi tarea y ahora gracias a Dios en las noches la voy a poder hacer. En Jalapa, Nueva Segovia informó Katherine Melgara. Es que seguimos con buenas noticias en Telpaneca. En el departamento de Madrid, comerciantes, las personas que se dedican al comercio ya cuentan con un local, un predio, un establecimiento, un mercado donde poder ofertar sus productos a los consumidores. Después de pasar 17 años de su vida comercializando sus productos en las calles de Telpaneca, don Pedro Pérez recibió las llaves de su módulo en el nuevo y moderno mercado municipal. Daba con una cajilla tuto y gracias a Dios, verdad, tengo este lugar ahora que donde puedo meter mis productos y dejarlo sumamente cerrado y cuidadito. Esta obra brinda excelentes condiciones para comerciantes y clientes y marca el desarrollo de este municipio norteño. Está muy bonito porque es algo que no esperábamos que iba a suceder porque estuvimos tanto tiempo allá abajo, ambulantes. Está más estabilidad la gente y gracias a Dios lo sentimos bien porque los han apoyado bastante. La inversión de fondos del Tesoro Nacional y la alcaldía de este municipio supera los 5 millones de Córdobas, pero más allá del valor económico, esto se traduce en fortalecimiento de la economía de los pequeños comerciantes. Un servicio como tal de la municipalidad que va a contribuir al acceso de diferentes alimentos, de la dieta familiar de nosotros los telpanecas. Entonces, ya con este mercado va a marcar el desarrollo económico y social de nuestro municipio. Trece módulos, un puesto de salud, batería sanitaria y seguridad forman parte de este importante proyecto. En Telpaneca, Madrid, Lenin Muñoz. Bueno, vamos a continuar con información y vamos ahora a conocer cómo recibieron anoche o la noche de este martes, ya bastante avanzada la noche, en Matagalpa, a precisamente a su equipo a los indígenas, indígenas de Matagalpa, dado que clasificaron a la siguiente ronda, en este caso a la semifinal, luego de vencer al campeón nacional, del campeonato nacional Germán Pomares Ordóñez, a los Dantos. Se llevaron a uno de leva y así entraron triunfantes a la perla del setemprion. La noche de este lunes, centenares de Matagalpino se desbordaron a recibir al equipo aguerrido los indígenas de Matagalpa, que regresaban de la capital de eliminar al actual campeón de la liga Germán Pomares. Desde el municipio de Darío, la fanaticada esperaba a los peloteros para acompañarlos en una gran caravana, en la que fue visible todo tipo de vehículos y fanáticos de todas las edades. A su paso por cada poblado cercano a la carretera, eran decenas de familias que esperaban el bus que transportaba a los jugadores para saludarlos y felicitarlos por su clasificación a la semifinal. La gigantesca caravana continuó hasta llegar a la perla del setemprion, donde el edil Matagalpino esperaba a los jugadores y a quienes los acompañaban. La dirección técnica del equipo y los peloteros agradecieron a la fanaticada por el recibimiento que les dieron, comprometiéndose a entregarles una vez más el título de campeones. Bueno, pues primeramente, darles las gracias. Este triunfo nosotros se lo dedicamos al pueblo y a todos los municipios de Matagalpa. Todavía la batalla no termina. Vamos ahora en la semifinal contra el equipo de Rivas y posteriormente el ganador irá contra el ganador de León y la costa Caribe. Así que todavía falta mucho camino por recorrer, pero tenemos fe, como dijo el pastor, tenemos fe en Dios de que nos va a llevar hasta la victoria. Así que un saludo a todos ustedes, muchas gracias por este recibimiento y a seguir batallando, señores. La lucha no ha terminado. Siempre contentos nosotros, primero que todo, como siempre dándole las gracias a Dios por un triunfo más, por una semifinal más que el equipo bien merecido la tiene. A pesar de lo difícil que ha sido todo el trayecto, pues estamos aquí dispuestos a seguir luchando por esta fanaticada que nos recibe hoy y la cual le agradecemos de todo corazón. Yo creo que el equipo lo sabe, los que no pudieron venir por contigo, cansancio y todas esas cosas, pero todo el mundo aquí estamos agradecidos con todo por el recibimiento que nos dan hoy. Bueno, primeramente la honra y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Y nada, esta victoria es para el pueblo matagalpino, ¿verdad? Para toda esa gente que se desborda cada que uno va a jugar, para la gente que desborda ese estadio, para la gente que grita, que le grita bien bien, que le griten mal a uno, eso no importa. Ahorita todo es gozo, todo es victoria porque obtuvimos la victoria, gracias a Dios, ¿verdad? Quiero que el pueblo de Matagalpa se sienta orgulloso, ¿verdad? Porque tenemos detrás a estos hombres que no nos han dejado solos en todo el momento, en todo el camino. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿verdad? No fue fácil contra los tantos, independientemente del hecho de que le metimos los tres juegos, sí, pero no fueron juegos fáciles, fueron juegos peleados. Gracias a Dios sacamos la casta indígena, que es la que siempre nos ha caracterizado el equipo de nosotros. Y nada, vamos contra el equipo de Rivas por segundo o tercer año consecutivo en semifinales. Lo que así es, pues, vos sabés que todo el mundo está pendiente, pues agradecemos eso. Y porque siempre la gente que siempre nos ha apoyado, le agradecemos. Y aquí estamos viendo, pues, el triunfo es para ellos y se lo dedicamos a todas las personas que siempre han estado ahí. Sí, la verdad, vos sabés, contento con todas estas fanaticadas, porque yo siempre lo he dicho, a las fanaticadas siempre juegan un papel muy importante, ya sea que estemos en casa, que estemos fuera, porque la verdad que siempre están ahí los buenos fanáticos apoyándonos siempre. Sí, el compromiso con todo. Claro, claro, vos sabés que esto todavía no termina, esto está que inicia y primeramente Dios, vamos más adelante. Es increíble ver esta gran cantidad de personas a medianoche en Matagalpa. Sí, imagínate, ya un lunes, prácticamente martes, increíble, pero muy agradecido con la fanaticada, con aquellas personas que siempre confían en uno y que siempre están al pendiente cada uno de nosotros. Se ha dado un gran paso, gracias a Dios, gracias a este equipo, Indígena Flechero de Matagalpa. Hoy se consigue un gran triunfo después de enfrentar a ese equipo campeón, como es lo tanto, un equipo que se conformó para llegar a ser campeón y los Indígena de Matagalpa, pues, nos cruzamos en el camino y en una barrida de tres juegos, pues, poder serán trabajos, Lurge, en dos ocasiones, ¿verdad? Repite la misma historia, nos hace clasificar. Y, bueno, agradecer a Sara, ¿verdad?, a nuestro alcalde mayor, a todos los alcaldes del departamento de Matagalpa, ¿verdad?, a la junta directiva que han estado fielmente, a todas las fanaticadas, al cuerpo técnico, ¿verdad?, y, por supuesto, a los medios de comunicación, a la crónica deportiva que siempre ha estado respaldando este equipo. El equipo arribó a Matagalpa a medianoche y hasta esa hora era increíble ver la cantidad de personas que los acompañaban, les informó Alan Cruz. Y es que vale la pena, la verdad, vale la pena. Así vamos a estar recibiendo al equipo de Estelí cuando alcance la clasificación también ante la Costa Caribe en el partido del viernes. Sabemos que van a ganar este miércoles aquí en la ciudad de Estelí y forzarán a un quinto juego que lo estarán ganando también en la capital. Por lo tanto, así vamos a estar recibiendo al equipo Esteliano. Vamos a una pausa, tenemos mucha más información al volver.